Ella se hizo así como la que no me veía. Dice, le hubieras gritado, págame. Ana María Alvarado se encuentra de nuevo con Maxine Gutsay y no dudó en capturar la reacción de su antigua jefa en video. Todo esto sucede aproximadamente un año después de que Ana María Alvarado abandonara su papel en el programa Todo para la Mujer en medio de una disputa legal por una supuesta falta de pago de indemnización por parte de Gutsay. La conductora de Sal El Sol alega que su ex jefa no le quiso pagar lo que le corresponde por ley luego de haber laborado para ella durante más de 30 años. En su canal de YouTube, Ana María Alvarado comparte el momento en el que se cruza con Maxine Gutsay durante una conferencia de prensa sobre la gira de conciertos de Cristian Castro y Yuri. Ambas estaban allí para entrevistar a los artistas y en un acto de broma, Ana María decide grabar la reacción de Gutsay al verla. Aunque se entera de la presencia de Maxine antes de llegar al lugar, Ana María explica que no le preocupa encontrársela. No tengo preocupaciones, simplemente ha pasado el tiempo. Todo se ha acomodado. Ella ha dejado claro que no significó nada en su programa. No fui su amiga, no fui nadie en su vida. No fui nada, no me conoce, nada de eso, afirma Ana María. Ella menciona que simplemente saludaría a Maxine sin temor. Voy a llegar como si nada, con la frente en alto. A mí no me da miedo. Ana María Alvarado cuenta que cuando llega al lugar, Maxine Gutsay estaba entrevistando a Cristian Castro y a Yuri, pero ella no teme el encuentro. Al contrario, está ansiosa por ver si Maxine se atrevería a decirle algo. Entonces, con la ayuda de una compañera, Ana María graba secretamente la salida de Maxine de la entrevista, como parte de su travesura. Ella describe que Maxine le dirige una mirada inquisitiva antes de alejarse. A pesar de esto, Ana María toma la situación con humor, diciendo que si alguien pregunta si Maxine la vio, ella lo negará, igual que negó haber trabajado para ella. Después del encuentro, algunas personas sugieren que Ana María le grite a Maxine, ¡Págame! Pero ella prefiere resolver esos asuntos por la vía legal, sin querer escándalos en eventos públicos. La actitud de Ana María Alvarado fue aplaudida por sus fans que salieron a decirle, Anita, me cae muy bien tu actitud. Eres una persona muy centrada y respetuosa. Dios quiera que se haga justicia en tu caso y así debe ser. Esa señora debería de saberlo. Pero, ¿y cuál fue la reacción de Maxine Goodside aquí en el video? Si estuvieras en los zapatos de Ana María Alvarado, ¿qué habrías hecho en esa situación? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Andrea Legarreta y Tania Rincón critican la atención hacia Taylor Swift en el Super Bowl. El foco debería estar en los jugadores, no en los artistas. Los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.